Se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67.400 y para poner un dato en perspectiva en el 2011, de 8.636. Por primera vez estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Y un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la semana pasada y que tiene varios meses en investigación e inteligencia, en lo cual sucedieron varios apresamientos y que vamos a continuar sin contemplaciones independientemente de quienes estén involucrados. ¡Esto es cambio!